Otra vez no, otra vez no, ¡Aplaudan a esa bolsa de una puta de ver! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! El 9 de octubre trajo la luz y los líderes del comunismo mundial, Lenin y Stalin, hicieron que tras la podredumbre zarista, brillara en Rusia el sol del pueblo. La única y recta impresa es acabar con la tiranía del capital. Gloria a la patria soviética, al comunismo y a la liberación. Escúchame, importa una mierda tu comunismo. No, escúchame tú. La Unión Soviética hará que el comunismo sea victorioso y inmortal. Y a él permaneceremos fieles, porque deslumbra al mundo con sus logros. Y porque el gobierno soviético es el verdadero poder del pueblo, que hace bondades. Ya, claro. Como los gulags o esta cárcel de mierda. ¿Y el trabajo asegurado para todos? La vivienda gratuita, la enseñanza y la medicina también, la abolición de la propiedad privada. ¿Qué me dices de todo esto? Te digo que te ahorras el discursito, Rasputín. La superioridad soviética es un hecho. Y los elegidos deberán extender su poder y proclamar su valor. Fuerza al comunismo. Comunismo para siempre. Adiós, tawarish. ¡Malditos rojos de mierda! ¡No vais a poder conmigo! ¡Voy a luchar hasta el final! ¡Hasta el final!